Como siempre habíamos en los distintos puntos de la ciudad, pero con niños de escuelas primarias y de institutarias, pero ahorita no es clase, la contingencia sanitaria sigue siendo activa, entonces es la forma de recuperar ese dinero de alguna forma, porque era parte de lo que se usaba para el servicio de bomberos, o sea, parte de la operatividad. Gracias.